Todavía tienes tiempo para lograr tus metas, todavía tienes tiempo para luchar. Cuando se te acaba el tiempo, es cuando ya no me puedes escuchar, es cuando ya no puedes luchar, es cuando ya no puedes respirar. Ahí se te acabó el tiempo. Pero mientras tanto, sigue luchando por lo que quieres. ¿Sabes? Puse la foto conmigo y con mi esposo, porque hace muchos años yo conseguía las relaciones de cómo yo me sentía. Yo era una persona muy altanera, siempre que los hombres son perros, siempre pensando mal de los hombres, pero al mismo tiempo buscando un novio. ¡Ay, que no tengo un novio! ¡Ay, que no tengo un hombre bueno! Pero mi actitud contra los hombres era negativa. Negativa, así es que, ¿cómo es que voy a encontrarme algo bueno si yo misma soy negativa contra lo que estoy buscando? Entonces, empecé a trabajar en mí. Empecé a trabajar en cómo yo veía la cosa. Y empecé a decidir, Sandra, tú tienes un hijo. ¿Cómo es que tú vas a pensar que los hombres son perros y tú estás criando a un perro? No puedes hacer eso. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y cuando yo decidí cambiar mi manera de pensar, ahí fue donde empezó a cambiar las cosas en mi vida. Yo empecé a decir que yo iba a hablar positivo de los hombres, que yo iba a verlo de una manera diferente. De la misma manera hice en mi vida. Cuando se trata de mis jefes, nosotros siempre nos estamos quejando de los jefes. Que él, que él no gusta de mí, que él es un abusador, él le da a ella más trabajo que yo, le da más horas que yo. Te lo tienes que ganar, todo te lo tienes que ganar. Nada va a ser regaladito. No importa cuánto esfuerzo. Hay jefes que tal vez sí, hay muchos de ellos que son unos imbéciles, que te van a hacer la vida imposible. Pero tal y como Dios te puso en esa posición para que aprendas algo, tienes que terminar tu trabajo ahí para que luego te bendiga en otro trabajo. Pero tienes que preguntar, señor, ¿qué es lo que no he aprendido todavía? Y de la misma manera que yo aprendí a cambiar la manera que yo estaba hablando de los hombres, la misma manera aprendí a dejar de hablar de como yo estaba hablando de mis jefes. Y yo empecé a notar, hay jefes que son diferentes a mí, pero empecé a notar las habilidades que tienen, a buscar cómo los podía ayudar. A los jefes jodidos, traté de ser más amable con ellos, no, no de que de darle lo que ellos quieren cuando quieren, sino de hacer mi trabajo y tenerle respeto. Escucharle porque en algún, porque por alguna razón Dios los puso a ellos en mi vida como jefes. Y aún cuando no me gustaban todo lo que decían, yo les decía lo que yo pensaba, pero siempre con respeto. Si nosotros queremos respeto, tenemos que dar respeto. Entonces, antes, cuando yo tenía los otros jefes, si ellos eran maleducados conmigo, yo los mandaba para la conchinchina. Yo le decía lo que me venía en la cabeza y después decía, bueno, que pase lo que pase, yo cargo con las consecuencias. Y eso es lo que hice, cargué con las consecuencias. Me botaron del trabajo, después no pude, no pude conseguir trabajo. Después hice que mis hijos pasaran dificultades y aprendí. Eso es una estupidez. Agarramos nuestras propias emociones y destruimos la vida que podemos tener. Y eso es lo que yo hacía con una emoción negativa que yo tenía. Destruía todas las cosas que había construido. Y ahí fue donde empecé a destruir mi vida. Pero Dios me enseñó diferente. Me enseñó Sandra. Controla tu boca un poquito más. Sandra, controla tus emociones un poquito más. Sandra, no tienes que estar pidiendo, Señor, quítame esto. Si no, Señor, dame fuerzas para enfrentar esto, esto y eso. Señor, permite que yo conozca un hombre que respete a mis hijos, un hombre que me respete a mí, un hombre que me dé lo mejor de él para que yo le dé a él lo mejor de mí. Cuando yo empecé a tener oraciones así, y esto no es un mensaje religioso, sino lo que te estoy compartiendo, que toda la vida tuya es una consecuencia o es un resultado de todo lo que tú has hecho, te guste o no. Sandra, déjame decirte, yo he pasado una vida difícil y me estás diciendo que esa es consecuencia mía. Yo también he pasado una vida difícil y sabes qué? Es consecuencia mía. Yo no, yo no quise que la gente me violara. Yo no quise que mi mamá me dejara, pero yo soy responsable por todo lo que yo tengo ahora. No por lo que se me hizo en el pasado. Yo soy responsable por mi pensamiento ahora. Yo soy responsable por mis deseos ahora. Yo soy responsable por todo eso. No me puedo quedar y trabar en que esto fue lo que me hicieron cuando yo estaba chiquita. Mi jefe fue malo conmigo. Saludos, Estefanía. Esto fue lo que mis papás me hicieron. Esto fue lo que el padre me hizo. Esto fue lo que la maestra me hizo. Ok, te lo hicieron y Dios los va a castigar a ellos por todo lo que te hicieron. Pero sabes que no te puedes trabar en lo que te hicieron. Te tienes que parar firme. Te tienes que parar con los huevos que tiene y tienes que seguir luchando porque tu vida es valiosa. Tu vida es muy importante. Y si te concentras en todas las porquerías que te pasaron, nunca vas a salir adelante. Yo vine a los Estados Unidos y tuve que limpiar el baño. Tuve que cortarme limpiando piso. Tuve que hacer toda clase de babosadas. Ok, para luchar y salir adelante. Ahora la gente ve lo que yo tengo, una casa, un carro, que no sé que cuándo, que mis hijos en buena escuela. Y dicen, ay, tú tienes mucha suerte. ¿Qué suerte? ¿Qué suerte del carrizo? No es ninguna suerte. Es lucha, es determinación, es perseverancia, es fe en Dios. Eso es lo que es. No es suerte. Que nadie venga y te diga a ti que todo lo que tú tienes en tu vida es suerte. No, es lucha. Es cuando ellos deciden mandarle a alguien al infierno, tú decides bendecir a otra persona. Cuando ellos deciden que ellos van a ir a la fiesta a divertirse, tú agarras un libro y estudias. Cuando ellos se quedan viendo televisión todo el día, tú vas a la universidad. Esas son las diferencias entre personas exitosas y personas perdedoras. Y las personas perdedoras siempre te quieren decir a las personas exitosas, ay, qué suerte tienes. A mí me hubiera gustado tener una vida como tú. Tú no sabes la vida que ellos tuvieron. Tú no sabes. Y no puedes saberlo porque tienes que luchar para tener tu propia vida, para tener tu propio éxito. No compararte con los demás. Así es que lo que te estoy tratando de decir es que todo lo que tú tienes, ya sea en relación, ya sea financieramente, ya sea lo que sea, es resultado de tu acción. No te pongas a pensar, ay, mira, he hecho una babosada la vida que tengo. No, ponte a pensar qué más puedo hacer con lo que tengo. No te fijes en que, mira, hice estupidez en el pasado. Ahora voy a cambiar. No, 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 no. ¿Hiciste lo que hiciste? Ahora, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? No te enfoques en lo malo que hiciste para cambiarlo ahora. No. Enfócate en qué es lo que puedes hacer ahora. Porque a veces cuando nosotros hacemos cosas indebidas en el pasado, tratamos de arreglarlo en el presente. Y no puedes arreglar el pasado. Solo puedes crear cosas que quieres en el futuro, ahora en el presente. No te concentres en todas las estupideces que hiciste. Porque esas estupideces están ahí para que tú puedas analizarlo y ver qué fue lo que yo aprendí de esto. Qué fue lo que puedo hacer mejor. Nosotros nos ponemos así, nos sentimos que no hemos logrado mucho. Pero si hacemos una lista de las cosas que sí hemos logrado, vas a ver que hemos logrado mucho. Tú has logrado mucho en tu vida, pero tienes que darte un poquito más de crédito. Has logrado bastante. El que tú quieras más no significa que no has logrado nada. Así es que, por favor, crea una lista de las cosas que sí has logrado. Crea una lista de las cosas que te hacen sentir orgulloso, orgullosa de tu trabajo. Crea una lista de eso. Y cuando los tiempos difíciles vengan, porque siempre van a estar ahí, puedes mirar esa lista y recordar, he logrado esto, voy a poder lograr mucho más. No te concentres en todo lo que no tienes. Eso es lo que yo siempre tengo que acordarme. Yo he logrado tantas cosas y puedo lograr mucho más. Pero cuando uno se deprime y cuando ve las cosas que no van como uno quiere, uno piensa, no he logrado nada. Y se quita crédito. Así es que, por favor, ten claro que todo lo que tú has logrado hasta ahora ha sido de tu esfuerzo. Y si no te gusta donde estás, cámbialo. No te quejes. Cámbialo. Analízalo. ¿Qué más puedo hacer con lo que Dios me dio? ¿Qué más puedo hacer de ahora en adelante para mejorar mi vida? ¿Qué acciones debo de tomar para mejorar mi vida? Si necesitas un coach, consíguete un coach. Yo soy un coach, pero no te estoy diciendo que te estoy ofreciendo mis servicios. Te estoy diciendo que te busques un coach. Este video no es para cobrarte nada. Este video es simplemente para compartir contigo que tú tienes potencial grande. Y para que tú puedas ejercer tu potencial y convertirlo en éxito, tienes que tomar acción. Ya sea acciones pequeñitas y que se conviertan en acciones grandes o acciones grandes y retadoras y que se conviertan en éxito. Pero tienes que tomar acción. A veces yo me sentaba a pensar todas las cosas que quería y pensar y pensar y pensar y no hacía ni un cachimbo. ¿Ok? Estoy tratando de no decir palabras obscenas para que tú veas que yo me estoy portando bien porque lo primero que me sale a mí es decir palabras obscenas. ¿Ok? Y yo trato mucho, aunque yo no soy de estar diciendo palabras obscenas, pero cuando me emociono, quiero decir toda clase de cosas. Pero estoy tratando, estoy tratando ustedes que conste que estoy haciendo todo el esfuerzo para no decir palabras obscenas. Pero que conste que simplemente tú tienes fuerza para hacer grandes cosas. No importa qué edad tienes. Con lo poquito que tienes, tú puedes hacer grandes cosas, pero tienes que desearlo. Tienes que luchar para hacer esas cosas. Tienes que pensarlo. Y no puedes encerrarte en el pasado. Tienes que entrar en el presente. Entrar y descubrirte tú y alcanzar las cosas que tú deseas. Yo tengo un esposo increíble. Un hombre que me respeta, un hombre que me ama y que me adora. Pero todo eso ha sido posible porque yo me respeté a mí. Yo empecé a amarme a mí. Yo me doy. Lo que él me da es multiplicado. Pero empezó por mí primero. Antes, cuando tenía mis malas relaciones, era porque esa era mi actitud. Gracias, gracias, mi gente, por estar conectados aquí en El Código. No olviden que estamos aquí todos los martes a las 7 p.m. hora centro. Te traemos coaches, conferencistas, expertos en varias materias y hasta clases semanales para ayudarte a crecer. No olvides que yo, tu anfitriona Sandra Graves, estoy dedicada a ayudarte a crecer. Si tienes alguna pregunta o comentario o si eres algún patrocinador, por favor, envíanos un mensaje al info arroba en vivoassociates.com Pero empezó por mí primero. Antes, cuando tenía mis malas relaciones, era porque esa era mi actitud. Yo era muy negativa contra mí misma. Ahora, yo siempre agradezco a mi esposo, siempre le agradezco a Dios por el hombre que tengo, siempre le agradezco a Dios por el hombre maravilloso que tengo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a aceptar que hay cosas maravillosas en mí y yo quiero compartir eso. Hay cosas hermosas en ti y si tú no analizas que tienes cosas hermosas en ti, ¿cómo lo puedes compartir? Siempre estás buscando que otra persona te dé lo que tú no tienes, pero así no va a funcionar. Tú tienes que compartir lo que tú tienes. Antes yo pensaba que bueno, el hombre que yo consiga va a ser 50 de él y 50 míos. Eso es un vacío. Eso no es verdad. Tiene que ser 100%. A veces cuando esa persona te dé 100%, tú no vas a tener el ánimo ni la energía para darle lo mejor de ti y ese 100% se convierte en un 150 porque 100 de ellos y 100 tuyo. Pero a veces cuando los dos están llenos de energía ahí tienen los 200%. Pero a veces los dos están bajo. Él nada más quiere darte 50% y tú quieres darle 50% y ese 50-50 se convierte en supuestamente 100. ¿Verdad? Pero un 100 de mitad a mitad. Tú quieres dar lo mejor de ti a tu relación y dar 50-50 no va a funcionar. Yo aprendí eso con mi exesposo. Mi exesposo si está escuchando quiero decirte gracias. Gracias por enseñarme que yo no estaba dando lo mejor de mí. Gracias por enseñarme que lo único que hice fue pensar que siempre podía conseguirme algo mejor que tú. Gracias por enseñarme a querer porque con mi exesposo él era un hombre muy dedicado un hombre que me quería mucho pero que yo no supe apreciar. Gracias donde sea que estás por enseñarme que yo podía dar más. Wow esto suena como un poema porque cuando ahora que conocí a mi a mi esposo que tengo ahora pensé ¿qué es lo que yo hice mal con mi exesposo que puedo mejorar ahora? ¿qué fue lo que me gustó de él y no agradecí? ¿qué fue lo que no me gustó de mí y no cambié? Y déjame decirte que yo me quejaba mucho de mi exesposo. Ese hombre cocinaba limpiaba atendía y a veces como nosotros la muere pensamos que los hombres que hacen estas cosas son débiles. Él era bastante fuerte pero con mi actitud mediocre mi actitud de inseguridad yo empecé a destruirlo poco a poco y nosotros cada uno somos responsables de eso destruimos a las personas porque nosotros no estamos trabajando nosotros mismos lo destruimos así es que cuando tú te pones a quejarte del marido que tienes del novio que tienes de todo lo que tienes es porque es reacción de lo que tú estás haciendo tus resultados así es que en vez de quejarte modifica las cosas ponte a pensar qué es lo que yo puedo mejorar no en quejarte porque quejándote no puedes conseguir nada yo me quejé tanto yo lo hice sentir a él como una basura eventualmente que el hombre me fue infiel y me lo merecía no le estoy dando excusas a él ni a ningún hombre pero yo me merecí lo que consigue lo que conseguí porque fueron resultados míos yo no lo hice sentir especial yo no le hice sentir un hombre yo no le hice sentir que valía y sabes que yo me alegro que no pude hacer eso antes porque no me hubiera gustado estar con él todo este tiempo a mí me encanta el esposo que tengo ahora es lo que yo quería pero tuve que aprender y aprendí destruyendo la vida de otra persona y esta es la parte que no me gusta y no me siento culpable sino me siento que he aprendido he aprendido y ahora he podido agarrar todas las cosas que aprendí y incluirlas en la relación que tengo con mi esposo ahora mi esposo siempre me anima lo que sea que yo quiero él me ayuda a lograrlo él siempre está ahí conmigo aunque él es musulmán y yo soy cristiana me encanta mi esposo y pero antes no era así cuando con mi ex esposo mi esposo mi ex esposo era un buen hombre él hasta me planchaba la ropa antes y yo no supe apreciar esas cosas porque yo tenía una mala autoestima yo no pensaba que yo era alguien grande que yo era alguien especial y por eso es que yo lo hice a sentir a él como que no era alguien especial y si tú piensas que tu pareja no es especial él es la reflexión de ti estás con esa persona y te sientes que esa persona no vale que es lo que tú piensas de tu vida que no vale nosotros todo lo que está a nuestro alrededor es reflexión de lo que nosotros somos así es que si tu pareja es una basura tú sientes que tú eres una basura entonces cámbialo no sigas siendo basura si tu pareja es especial hay algo en ti que es especial si tu pareja es maravillosa sabia tú también lo eres porque se reflejan el uno al otro es como mirarse en un espejo y las cosas que están en el espejo es exactamente lo que sale de ti entonces cuando tú tienes a esa pareja lo que tú ves en ellos es cosas que reflejas en ti también así es que ten cuidado con acusar a las personas que tú eres una basura tú no sirves para nada eres un imbécil eres un perezoso de decir esas cosas que es lo que tú tienes miedo en ti que estás reflejando eso con tu boca así es que no 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 digas las cosas que no quieres si tú ves que tú sientes que tú tienes un esposo que es perezoso ayúdale busca cosas que 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 sean fuertes en él y utiliza esas palabras o tu esposa eres eres una una mujer dedicada a tus hijos me gusta cómo te dedicas me gustas cómo te me gusta cómo arreglas la casa me gusta tu atención utiliza las cosas que la persona hace bien porque todos hacemos algo mal todos gracias a ti elisa gracias estefanía gracias a ustedes por escuchar esta loca gritona escandalosa pero es simplemente lo que lo que trato de hacer estos estos videos me ayudan a responsabilizarme de mi propia vida de lo que digo hacerlo y cuando grabo estos videos me recuerdan antes Sandra tú dijiste que iba a hacer esto lo estás haciendo así es que te animo si hay cosas en tu vida que tú sientes que no estás logrando creo un video no tienes que divulgar tu vida como yo divulgo la mía aquí públicamente no tienes que hacer puedes hacer un video y lo puedes poner en privado hasta que consigas las fuerzas para ponerlo público si quieres o nada más simplemente para ti pero gracias mi amor Elsa que ha sido una bendición para ti tú has sido una bendición para mí el simple hecho que tú has tomado tu tiempo para escuchar a esta escandalosa que no habla bien el español ni en inglés eso es una bendición para mí así es que gracias a ti que Dios te continúe bendiciendo no olvides que estoy entrevistando que digo mira que yo no puedo ver esperen un momentito que tengo que ponerme mira que yo no puedo leer esto muy bien yo lo digo estoy poniéndome viejita tengo 48 años de edad imagínate ahora si puedo ver mejor tuve que ponerme esto porque si no no veo Elsa Villa el todo logo Villa el todo logo y Elsa y Estefanía saludos a ustedes mis amores ustedes saben que yo no lo sé todo me equivoco todo el tiempo como dice la canción me equivoqué no sé verdad me equivoco todo el tiempo pero la cosa es que no vamos a equivocar todo el tiempo no 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 es de que no 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 me quiero equivocar no 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 claro equivócate pero mejora siempre mejora 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 y no joda no joda no joda pero bueno no olviden que estoy los martes en en vivo live entrevistando a otras personas esta semana que viene voy a entrevistar tengo un tema muy bueno para el martes el jueves es en inglés así es que si hablan inglés también en vivo live y si ustedes tienen un tema que quieren compartir o quieren entrevistar conmigo entonces mándenme un mensaje también aquí tengo gracias me indiqué con él ay gracias me alegro que te identificaste con con el mensaje de hoy porque eso eso es la verdad el como se llama mi esposo que tengo ahora es un buen hombre y él ha podido sacar lo bonito en mí y yo lo bonito en él porque déjenme decirle un secreto mi esposo que tengo ahora yo he hablado con su familia y he hablado con sus amigos y todos están impresionados por el cambio que él ha hecho me dicen ese hombre a ti te ama me dicen ese hombre ha cambiado mi esposo que tengo ahora no era el que era antes pero la Sandra que él tiene ahora no era la Sandra de antes tampoco esta Sandra ha cambiado mucho y si mi ex esposo está escuchando él le puede decir a ustedes que si esta Sandra ha cambiado mucho 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 y gracias a Dios que pude hacerlo y tú también lo puedes hacer no cambies por las personas cambia porque está en ti cambiar cambia porque quieres mejorar pero has dicho muchas cosas que tienen mucha lógica debemos hacernos buenos para recibir cosas buenas así es viva 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 las cosas buenas yo grito para nada verdad para nada por eso es que estoy sorda verdad porque me la paso gritando pero eso es la cosa nosotros vamos a recibir lo que nosotros estamos listos para entregar eso es lo único que va a suceder y si tú estás dando lo peor de ti vas a conseguir lo peor de los demás si tú eres un egoísta si tú eres un altanero si tú eres un grosero si tú eres una persona perezosa todo eso es lo que vas a conseguir así es que pero si tú eres una luchadora una persona que anima a las personas una persona que con fuerza una persona que cuando está de bajas hace lo mejor por subir eso es lo que te vas a encontrar personas que sigan luchando también así es que lucha mantente positivo no pierdas la fe en Dios ora ayuda agradece 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 así es que por favor comparte tus bendiciones con los demás para que a ti te caiga una lluvia de bendiciones si no estás recibiendo todo lo que quieres es porque no estás dando todo lo que tienes y no te estoy diciendo que si tienes un millón de dólares que vayas a regalarlo eso no es lo que estoy diciendo estoy diciendo en ti porque a veces el dinero uno lo puede regalar y eso eso no hace nada pero cuando regalas algo tuyo algo en ti algo que tienes que sacar de aquí adentro cuando regalas eso wow ves como cambias la vida de los demás ves como impactas la vida de los demás por algo que salió de adentro de ti el dinero viene y va el dinero se acaba pero cuando tú agarras algo de adentro de ti y lo regalas y lo compartes que bendición Dios te da mucho más así es que bueno la sorda la ciega esta que está aquí se va a ir porque si no me voy a quedar hablando con ustedes por cinco horas y eso no va a ser bueno así es que bueno los dejo que Dios me los bendiga gracias por escucharme y no olviden los martes a las 7 pm en en vivo live no olviden Gracias, gracias mi gente por estar conectados aquí en El Código. No olviden que estamos aquí todos los martes a las 7 p.m. hora centro. Te traemos coaches, conferencistas, expertos en varias materias y hasta clases semanales para ayudarte a crecer. Si tienes alguna pregunta o comentario o si eres algún patrocinador, por favor envíanos un mensaje a el info.envivoassociates.com